Muy buenas a todos chicos y chicas, feliz navidad y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo vídeo de mi miniserie especial navidad Se trata de Rush, una aventura de Disney y Pixar y hoy vamos a jugar al mundo de Up Tras jugar al mundo de Cars, que estuvo genial, nos toca el de Up, que tenemos justo aquí al ladito Así que vamos a dirigirnos hacia él, raudos y veloces y veamos con qué nos encontramos, venga, vamos allá ¡Wiii! Hola, soy Jesús, estaba deseando que vinieras Supongo que te gusta a Up, a mí también Sobre todo me gusta a Russell, porque yo de mayor quiero ser explorador Oye, ¿y si Charles Moon supiera que Kevin tenía polluelos? Y los secuestrara en su dirigible y se fuera volando Y Kevin saltara a la casa del señor Fredricksen diciendo que la usemos para salvarlos Pero el viento arrastra lejos la casa, cae flotando hacia el río Tendremos que bajar en balsa para llegar a la casa y salvar a los bebés de Kevin ¡Démonos prisa! ¡Venga! ¡Uhú! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡A ver cómo va esto! Tiene que haber una insignia de rafting, ya sabes, para que me la dé Vale, no sé cómo va Vale, 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 sí, sí Vamos, 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 vamos Con el botón X, vamos pulsando rápidamente Yo estaba pulsando los gatillos, el botón A Había salido ahí el botoncito, pero iba mi bola, como siempre Y bueno, pues vamos a ver Vemos al protaí de la peli Al chavalín, al explorador este tan simpático Tan divertido, tan inocente a su vez también, ¿no? Y bueno, bueno, hay dos caminos posibles Yo voy a seguir la casita por si acaso Y a ver con qué nos encontramos Venga, vamos La música del juego está genial también Sé que no me callo mucho y no la escucharéis demasiado, pero Al menos tenéis los subtítulos, ¿no? Para escuchar las voces de los personajes Es que claro, nunca sabes en qué momento van a hablar Vamos, vamos, vamos Yo voy primero Rafting a bordo de un tronco Ojo, eh, que no vamos en piragua ni nada Ni en barca, vamos ahí a bordo de un tronco ¿Tenemos espaguetis con albóndigas? Vale, busco una forma de derribar el árbol seco La casa se está alejando Vale, me ayudas Vale ¿Qué tal así? Vale Es como Bell Green, ¿no? En versión junior Bueno, pues sí, venga, enséñame Qué simpático el chaval, eh Y la voz creo que es la misma de la peli En España, si no me equivoco, eh No estoy del todo seguro Porque hace mucho tiempo que vi la peli, pero Sí, solo hay que pulsar un botón Más fácil imposible Genial Ya casi estamos No puedo correr más No puedo correr más Podré subir por ahí Podré subir por ahí Podré subir por ahí Chan, chan, chan Sí Ah, como moran los globos, eh La casa llena de globos Una tirolina Salí en mi manual del explorador Intrépid La he visto de suerte La tirolina, eh Os lo digo en serio Uy, uy, uy Musicote Allá voy Allá voy Allá voy Que te pillo, casa Que te pillo, casa Que te pillo Tío, eres muy lenta Ya os digo El juego es lo más simple del mundo Es lo más simple del mundo En cuanto a control Pero es que es entretenido, tío De verdad Puedo parecer un niño pequeño Pero, oye Me lo paso pipa En el juego, en serio De una forma Vale Tranquilo Aún tenemos tiempo De salvar la casa Del señor Fredricksen Eso creo Vale Pues yo me voy a la otra O te vas tú Como tú quieras Te la bajo en equipo Como tiene que ser Buenas tardes Me llamo Russell Soy explorador intrépido De la tribu 54 Tienda 12 Sigue así Explorador intrépido Que es simpático De verdad Es que es muy gracioso El otro Vamos Te mereces una insignia Por eso ¿Cómo se llamaba Russell? ¿No el chaval? ¿El otro? ¿El explorador? No me acuerdo ahora Oui, 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 oui Y oui, oui Y oui ¿Qué equilibrio tienes, eh? O mejor dicho ¿Qué equilibrio tengo? Soy la leche Podría ser un Podría ser un Fonamulista En el circo O trapecista Vamos ¿Qué diferencia? Estoy acostumbrado Del otro mundo A ir en coche Y ahora voy aquí corriendo Y parece que vaya súper lento Ah, no Parece un neumático No, no es un neumático Es un trozo de De piedra redonda Wow Venga, venga No te rindas, chaval Estoy deseando contarles esto A los demás exploradores intrépidos Espero que te crea el amigo mío Porque Estamos a punto de llegar a la casa Pero ¿Cómo corres tanto? ¡Corre! ¡Buen trabajo! ¡Eh! Es como viene en el manual Del explorador intrépido ¡Trabajo en equipo! El mejor trabajo que hay Y eso es justo lo que hicimos ¡Qué guay! ¡Qué sección doméstica! Bueno Ha estado guay Ha estado intenso Ha estado... Vaya cantidad de insignias tengo No sé dónde han salido Pero bueno Creo que tengo más que él y todo, ¿no? Bueno, 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 bueno Ahora tenemos un nuevo episodio Desbloqueado Pájaros en libertad ¿Me puedo dar ganas de probarlo? ¿Y vosotros? Pues venga Hagámoslo Vamos allá La aventura nos espera Puedes explorar conmigo cuando quieras Pues vale Si tú lo dices, amigo Pues... Has hecho que a los demás niños Se les ocurran aventuras nuevas Y eso Tengo que pasar más tiempo contigo Sí No hay de qué Bueno, chicos Lo he dicho Venga Vamos al siguiente mundo Aquí lo tenemos Vale Imagino que aquí estará el segundo Y el tercero aparecerá más o menos por ahí Pero vamos al segundo Venga Vamos allá Oh, hola Hola Yo soy Catalina Me han dicho que se te da bien explorar la jungla ¿Quieres jugar a Up? La aventura nos espera ¿No? Vale Yo seré Doug No te rías Doug es increíble ¡Ardilla! Y hemos acercado la casa del señor Fredricksen al dirigible Para rescatar a los bebés de Kevin de Munch Y nos colamos dentro y seguimos a Kevin por la nave Ella los huele Nos guiará directamente hasta ellos Pero los bebés de Kevin están en aulas Ella no puede abrirlas La ayudaremos Tranquilo, bebé de Kevin Os salvaremos a ti y a tus hermanos y hermanas porque os queremos ¿Es alguna forma de abrir la jaula? El perro que habla, tío ¡Cómo mola! Es que... Mira, mira, mira Míralo Vale, pues hago una cosa Me subo yo aquí Ahí está Y... Rescatados Lo conseguiste No sabía si podías hacerlo Pero lo has hecho Como os comenté en el vídeo anterior En los escenarios Hay cosas ocultas que podemos conseguir Y podemos rejugarlo para superar nuestra puntuación Por favor, no pares ahora Ya habrá tiempo para estar cansado Y conseguir objetos extra, ¿vale? Ahora tendrás que agarrarte a esa cuerda y deslizarte Mola mazo Mola mazo, mola mazo deslizarse Sí, señor Y... Ah, vale ¿Puedo subirme aquí? Sí Allá voy ¡Wiii! Lo estás haciendo muy bien ¡Se me ha cabalí! Vale Sé que me dejo un montón de moneditas Pero... Como hay que rejugar Así será más fácil superar los récords, ¿no? ¡Ti-ti-ti-tiri! Hemos llegado a... Ah, vale Pero habrá otro por ahí, ¿no? ¡Atención! Esto puede molar mucho ¡Wiii! 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 Mola mucho esto, me encanta Es que no le digo Es una mecánica... ¡No! Es una mecánica sencilla Ah, vale Que solo tengo que tocar el joystick Y iba tocando el botonato el rato Vale, vale, vale ¡Es que entre tanto perro No hay uno Que te haga al ladrón! Parece que muy pronto Estarás trepando La estupidez de los humanos me pasa ¡Ja, ja, ja, ja! Yo nunca he visto bacon en la selva ¿Y tú? Bacon Mmm, a mí me encanta el bacon ¡Ja, ja, 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 ja! Esos pajarillos ¡Date, Chris! ¡Pot! ¡Los pajarillos nos necesitan! Pajarillos por aquí Pajarillos por allí Vamos a ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, perrito guay! ¿Cómo me voy a tener un perrito Que hablara, eh, como este? Sería buenísimo ¡O una gatita! En mi caso, yo tengo una gatita ¡Ja, ja, ja, ja! Algún día os la enseñaré En algún vídeo, tranquilos O en algún unboxing o algo ¡Se te va muy bien! ¡Humanos encontramos! Bueno Me apaño ¡Esos pajarillos! ¡No! Si basta que diga que me apaño ¡Pumba! Para que nada ¿Pero por qué me troleas? No tienes que llevar El cono de la vergüenza ¿Entendido? Por favor, no pares ahora Ya habrá tiempo Vale, cuando se ilumina Es fácil ¿Ese que habla así? Es el perro Doberman ese, ¿no? ¿Veis? Aquí hay uno de los objetos extras Pero bueno Para poder conseguirlo Tenemos que tener Una habilidad especial Y la habilidad especial Se consigue rejugando Los niveles Así que ya sabéis Si conseguimos En 2000 me gustas 2000 likes 2000 manitas arriba En cada vídeo De los 6 que va a tener Esta miniserie Rejugaré Los niveles Y intentaremos conseguir El oro Y los extras ¿Vale? No sé si todos Pero al menos La mayoría de ellos Que creo que estaría genial ¡Wii! 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 ¡No! Es que Tengo la manía De confundirme de botón Solo hay que tocar El joystick ¿Vale? Solo el joystick No hace falta tocar El botón A Ni nada Como hago yo ¡Deteñadlos antes De que lleguen a la casa! ¡Muerte mía! El efecto de luz Está genial Está muy bien hecho ¡Muerte mía! Venga el último aquí Está apañado ¿Eh? ¡Uy! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Sí! ¿Ya está? ¡Somos unos megacracks Del rescate! ¡Somos como Chibi Chop! ¡Trescatadores! Pájaros En libertad Superado Bueno, yo creo que Podría haber conseguido Unos cuantos más puntitos Pero para eso está El rejugar los niveles ¿No? Digo yo Medalla de plata Creo Un nuevo episodio Desbloqueado Expedición al cañón Suena interesante Vamos a probarlo pues Estoy contento Porque hemos salvado A los pajarillos Pajarillos por aquí Todos estamos a salvo ¡Ha sido increíble! ¡Qué buen equipo hacemos! Tenemos que repetirlo Alguna vez, ¿vale? No lo olvides ¡La aventura nos espera! ¡La aventura nos espera! Hasta el infinito Y más allá Vamos a ver Una nueva aventura Nos espera Al menos Eso me han contado Mira por aquí Seguro que alguien Te la propone Vale Pues Bueno Creo que es la tercera y última Así que Vamos a hacerla No os quejaréis Que estos vídeos Se hacen súper a menos Y súper rápidos Vamos allá ¿Vienes por más? Haces bien Bueno Soy Andrés ¿Qué tal Andrés? Encantado El señor Fredricksen Es muy gracioso Es como mi abuelo Hiciste aterrizar la casa Con Kevin y sus polluelos ¿No? Pero ¿Sabes qué? El dirigible de Munch La siguió al fondo del cañón Ahora es finito El dirigible baja en picado Y engancha los globos Arrastra la casa otra vez Por el aire Oh oh Kevin Míralo Qué chulo ¿Qué me estás contando? Pero si estás súper bien hecho Tío Es que Mola mazo Date prisa A este paso No lo detendremos Cuando esto acabe Te recomendaré Para algún tipo de premio Vale Estaba probando Si había alguna forma De correr un poquito más Pero me da a mí que No Yo toco todos los botones Pero no me da la sensación De que corra ¿Veis? Puedo esquivar así Para los lados Pero Llegaremos mucho antes Si usamos la tirolina esa Vale A ver qué tenemos por aquí Ay madre Parece que vamos a tener Que trepar por ahí Sí Ya he trepado amigo mío Atención Que tenemos ahí debajo Junto a la serpiente Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salto mal? Eso ya lo veremos Uy Se lo está cargando todo Tío ¿Qué me estás? Tarantino Vamos, vamos No hay tiempo que perder ¿No puedes ir? ¿No puedes ir un poco más rápido? Me pongo nervioso Echo de menos a Kars Aquí al coche ese Que tenía en el mundo de Kars Bueno Parece que se ha quedado atascado ¿No? El El cepelín Sigue así Aún tenemos Y ya ¿Y ahora qué? No pienso aguantar Música Ruidos Que no se te vaya a ocurrir Ay Me pillo Vale, vale, vale Esto que hago Toma Mira, mira Saltan para caídas y todo Vale Pues si me tiras otra frutita De estas Uy A lo mejor puedo Iy Uy Vale Toma ya Casi le doy a dos por uno Dos por el precio de uno Yo creo que el truco Está quedarse en el centro Porque así cuando nos atacan Si sale por el centro Pues ya estamos en el centro ¿Veis? Y si no, pues Iy Vale Supongo Vale Por suponer Que no atacan dos veces Por el mismo lado Gracias Vale Vale Ey ¿Y si pillamos un avión de esos? No me digas que podemos Pillar un avión de esos Dime que sí Dime que sí 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 Ya veremos a dónde llegáis En vuestra querida casa Ja, ja, ja Me la juego Por vosotros Vale Si os rendís Sin oposición Quizá Os deje libres Vale Eh Toda para mí Lo mío Vamos a ver Atención 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 No se pueden hacer maniobras Trucos o algo Uy Sí, no, no No se pueden Pensé que podríamos ser Piruetas Loopings De momento no No sé si habrá alguna habilidad especial Que se podrá conseguir después Algún objeto extra Que nos permita hacer Loopings Circo Círculos Uy Si me robáis los pájaros Os perseguiré hasta los confines de la tierra Pues ese es el objetivo Amigo mío ¿Veis? Ahora sí que lo hace Pero no he sido yo Uy Por fin algo que Bueno, como antes, ¿no? Y... Uf Centro Y... Me he quedado atascado, chicos Me he quedado atascado O sea, iba hacia la derecha Pero... Y... Toma ya Chúmpate a esa Flanders No me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No Madre mía, Willy No Me están quedando mis moneditas Paciencia Falta un motor más, chicos Y... Uf Ahí he estado Ahí he estado Ahí he tenido intuición, ¿eh? Bueno, a ver A ver si hago bien esto Porque vienen dos seguidos Vale, es que espían el truquito Estar atentos Y... Y... Sayonara Al dirigible, ¿no? Al dirigible, ¿no? Al dirigible, sí Ja, ja Así me gusta Dejar a casita bien puesta ahí Gracias Muy amable Vuelva por... No, gracias por su visita Vuelva pronto Que chulo Calma, Kevin Ya están a salvo Ah, es Kevin ¿Kevin quién es? ¿Kevin es el pájaro? Sí, ¿no? Claro, es que yo pensaba Que el otro Tenía otro nombre Y bueno Vamos a ver Lo que hemos hecho Nueva habilidad especial, ¿eh? Látigo Lo sabía Ahora con la habilidad de látigo Podemos acceder a nuevas zonas Pero esto lo haremos solo Si hay apoyo en los vídeos Como os dije 2000 likes Así podremos Rejugar Y descubrir nuevos secretos Próximamente Claro Mira qué bien Foto, ¿se decía otra vez? Sí, patata A lo mejor dicho Pizza Tienen montones de ideas Estupendas que explorar Ahí estamos Los cuatro magníficos Bueno chicos Pues ya tenemos Un nuevo mundo Completado Y van dos El próximo mundo Será el de Toy Story Que jugaremos mañana Así que espero Que hayáis pasado Un buen rato En mi compañía Que lo hayáis disfrutado Que os lo hayáis pasado bien Ya me diréis en los comentarios Qué os ha parecido Si os ha gustado Recordad que podéis apoyar Dejando vuestro me gusta Vuestro like Vuestra manita arriba Que siempre me ayuda Y motiva un montón A seguir subiendo Este tipo de contenido Preguntas, dudas Sugerencias Como siempre Que no os dé vergüenza No seáis timidillos Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer enorme Leeros y responderos Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Gracias por verme Por aguantarme Un saludo Un saludo y nos vemos Mañana en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós Y feliz Navidad No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis